de la ciudad de México. Auditorio, tengo algunos otros mensajes aquí en la línea destinada precisamente para recibir ese tipo de comunicaciones. Dice, es lamentable ver cómo los verdaderos delincuentes gozan de plena libertad y a quienes se atreven a levantar la voz en contra del mal gobierno, los encarcelan. Esto es lo que nos dice otra persona que también está pendiente de esta transmisión. Y bueno, en el caso de los otros tres profesores restantes, ¿cuándo se vence el término? ¿Cuándo conocen ustedes la situación legal? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué certidumbre hay de que puedan obtener su libertad y regresar nuevamente a Oaxaca? Sí, es mucha la incertidumbre, el término vence hoy en la tarde. Hoy en la tarde. Estamos pendientes, sí, los compañeros siguen en su lucha en Toluca para poder discernirse del cargo y estar pendiente. Aquí estamos otro grupo ya también trabajando las pruebas, los alegatos, porque lo más seguro es que dicten el auto de formal prisión. Así como están las cosas, si no es de lo contrario, yo creo que no se los hubieran llevado al altiplano. Prepararon bien el delito, sin embargo, vamos a dar batalla, estamos preparando ya la situación legal, la defensa de los compañeros, para que en el periodo de instrucción, una vez que dicten el auto de formal prisión, nos vamos a ir a la apelación, perdón, nos vamos a ir a la apelación y así proporcionar nosotros los elementos legales, las pruebas conducentes para poder obtener la libertad de los compañeros. Después de la detención de sus cuatro profesores, nuevamente a las redes sociales han fungido un papel muy importante, tanto para difundir información cierta como información errónea. Se hablaba de la detención de otros tres maestros, entre ellos la profesora Carmen, Norma Kleiber y algún otro profesor por ahí. Después ya no se dijo nada sobre este particular. ¿Qué ha pasado con estas dos profesoras y este profesor Magariño? Magariño creo que es el cuyo nombre por ahí aparecía en las redes sociales. ¿Hay órdenes de captura en contra de ellos? Lamentablemente sí hay órdenes de captura. Por eso es para nosotros más palpable que en contra de quiénes están las órdenes de aprehensión. No están las órdenes de aprehensión en contra de algún maestro frente a grupo, sino están en contra de dirigentes. La mayoría de los compañeros obtienen el cargo de representantes de sectores. Entonces cuando hay una movilización, quien organiza, quien convoca a sus bases son los sectoriales. Entonces por eso es de que esas órdenes de aprehensión van dirigidas a los representantes de cada sector. Y con la situación de las compañeras pues se están tomando las precauciones debidas para que no sean detenidas. Sabemos que el recurso legal lo promovimos el amparo, sin embargo son delitos fabricados que son delitos graves que no surte efecto en esos casos, pero se están tomando precauciones para que no sean detenidas. Claro. Y pues también hacemos un llamado al gobierno del estado que recapacite, yo creo que le falta ya muy poco de su gestión, pero yo sí de manera muy particular en nombre del cuerpo jurídico le hacemos un llamado al gobernador, al licenciado Gabino Cue, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al licenciado Joaquín Carrillo, que es el fiscal general, para que nos sentemos a platicar con relación a estos asuntos porque sobre todo la Procuraduría no me va a dejar mentir que hemos palpado de diversas injusticias y que es injusto ver cómo se ensañan con los compañeros maestros y no así en el cumplimiento donde verdaderamente deben cumplir, donde verdaderamente deben aplicar la ley. Tenemos averiguaciones previas rezagadas de no dos, tres meses, de años rezagadas que no fueron consignadas en tiempo y forma y que al compañero Roberto le hayan integrado la averiguación y que en menos de 48 horas ya tenga una orden de aprehensión ejecutada en su contra. Es increíble, hay mucha gente con la que hemos platicado y nos dicen, oye, pues es que mi asunto no prospera, simplemente en la Procuraduría llevo meses pidiendo la consignación de una averiguación y esto no ocurre. A veces se va incluso al archivo esta averiguación, ¿verdad? Sí, así es. Esto que tú comentas, licenciada Edith, es realmente algo que habría que analizar a fondo, porque una averiguación se consigna y a los dos días ya hay una orden de aprehensión, ¿verdad? Así es, y también quiero tal vez terminar con esto, ¿no? Ayer se me acercaron un grupo de padres de familia y de niños, de alumnos, de maestro, de uno de los maestros, y me decían, este, si a nuestro maestro lo detuvieron por robar libros para dárnoslos, si el licenciado Gabino Cue quiere que le regresemos los libros, ayúdenos a organizarnos, dice, y vamos a ir a regresarles todos los libros de texto al gobernador. Si acusan a nuestros maestros por robar libros, dicen, pues se los vamos a regresar. Es una situación que, pues, nos conmueve la valentía de los niños en ya se están organizando y quieren hacer un acto político, yo creo, los alumnos e ir a regresarle, a devolverle los libros al gobernador para ver si así ellos dicen obtener la libertad de sus maestros, ¿no? Son situaciones que tengo que manifestarlo, como es el caso de la denuncia de, de, que presenta la apoderada legal de aquí de la, de los ductos de Pemex del Tule, en donde ella misma manifiesta en su proemio de su narración de hechos de la denuncia, en que un grupo de, de 100, 120 personas llegan a las instalaciones de Pemex de manera pacífica y respetuosa. Ella lo argumenta, se desdice, se contradicen las autoridades en decir de que hubo un daño patrimonio porque no causaron ningún daño. Lo está manifestando la representante legal ahí que dice que llegaron de manera pacífica, de manera respetuosa, únicamente a bloquear la entrada. En ningún momento dice que se introdujeron, de que saquearon, de que se posesionaron de algo que no era de ellos, porque para que se dé el delito de robo es ese, esa es la situación. Entonces, es una situación que todo lo hicieron a modo. En el asunto de, de este, del libro, del robo de libros de texto, es, este, leído mínimamente el expediente. La denuncia la interpone el apoderado legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en respaldo a un representante de la supuesta sección 59 aquí en la ciudad de Oaxaca. Oígame, digo, ¿cómo es posible que el, que el representante legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presente una denuncia en contra de sus agremiados, cuando su obligación del sindicato es defender los derechos laborales y sociales de sus agremiados, no estarles iniciando querellas. Entonces, ahí nos damos cuenta que todo fue armado, ¿sí? Lo comentaba José, hace un rato, con relación a Elba Esther Gordillo y la persona que está de títere al servicio de Enrique Peña Nieto ahí, ¿cómo se prestan? La persona que se prestó aquí para, para formular esa querella a modo, pues lamento mucho la conciencia que tenga este, este sujeto, no le puedo llamar ni persona, porque está lesionando los derechos de cuántos trabajadores, están atentando con la integridad de los compañeros, ¿sí? Esa es una situación política y así se tiene que resolver, por eso hacemos un llamado a que se instale una mesa de trabajo, porque tenemos que ventilar muchas cosas, de lo contrario nosotros nos vamos a ir con el aspecto legal hasta las últimas consecuencias, hasta obtener el regreso de los compañeros y sobre todo su libertad, ¿no? Luis Antonio, ha dicho el gobernador del estado, no vamos a sentarnos en una mesa de diálogo mientras no existan los canales adecuados con la, con la sección 22, como madre de familia, pero también como profesora, compañera de estos cuatro maestros que están en esta situación, en este momento, ¿qué es lo que esperas? Es lo que espero, que se haga justicia, que sean justos nuestros gobernadores, que tanto pregonan de que están ahí para servir al pueblo, nuestros diputados, nuestros senadores, se eligen, el pueblo pone la fe y la confianza en ellos, porque todo lo que van a realizar es para el bien del pueblo, entonces yo lo que estoy pidiendo es justicia, justicia para Otón, justicia para Picasso, para Roberto, para Juan Carlos y para los demás compañeros presos políticos y para toda la gente que ahorita está sufriendo los estragos de lo que este gobierno anunció cuando se tomó el nuevo Yepo, dijo que el pago de la luz iba a fungir de parte del señor gobernador, déjenme decirle que en mi escuela nos están acosando, ya nos llegó el aviso de que son los padres de familia los que van a pagar el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, ya nos dieron nada más 48 horas porque nos van a cortar el servicio, entonces ¿dónde está la justicia? ¿dónde está lo que ellos pregonan? Que ellos están preocupados por la educación, sobre todo el licenciado Gabino Cue, que dice que está muy preocupado por la educación de los niños, entonces ¿dónde está esa preocupación? Yo creo que sí es muy necesario que él dé esa mesa, yo creo que ahorita no vamos a ir ni a chantajes porque nunca se ha pedido chantajes, se ha pedido lo justo, lo justo y nuestra voz la hacemos valer como profesores, nos preocupa la educación de nuestros niños, la educación de los niños en los pueblos, él no puede hablar del tipo de educación, a lo mejor aquí en la ciudad, en los pueblos marginados donde hemos trabajado, porque nosotros, tanto esos compañeros han trabajado en los pueblos, han iniciado ahí, la gente lo conoce, la gente, las personas lo quieren y vamos a organizarnos, pero sí pedimos de que el licenciado Gabino Cue dé esta oportunidad, de que haya una mesa de diálogo para tratar estos asuntos. Profesor Isabel, había algo que quería comentarnos en relación a un mensaje. Hay una preocupación, no nada más en Oaxaca, en todo México, tal pareciera que lo que hacen nuestros gobernantes, todo está perfecto y quienes se están encarcelando ahora son los que encabezan una lucha justa, una lucha social, quienes deberían para nosotros estar en la cárcel, quienes han saqueado nuestro país, quienes han entregado el patrimonio nuestro, los recursos naturales a los extranjeros. Entonces, realmente si la ciudadanía está preocupada de que sí es cierto que la lucha del magisterio, hemos estado luchando años, hay gente que se sienten agreviados por nuestros bloqueos, por nuestras marchas, pero nosotros hemos concluido que la gente que pide justicia, la gente que ha sufrido una injusticia, no hay de otra manera que organizarnos para levantar la voz en las calles. La gente que goza todos los privilegios, como el Vester Gordillo, como Enrique Peña Nieto, como todos los ricos de este país y del mundo, pues basta, basta que nos estén convenciendo con sus mensajes televisivos para callarnos. Creo que el maestro, con justa razón, es maestro de pueblo porque va a estar con su pueblo. Y mientras nosotros estamos luchando para nuestro pueblo, creo que va a haber alumnos, va a haber estudiantes, va a haber padres de familias que van a venir a hacer una, no quiero llamar la palabra revolución, pero creo que ese es el llamado que tenemos que hacer a todos para defender lo poquito que hemos ganado a través de la lucha. Muchísimas gracias. Presionamos muchas cosas que hemos ganado, los libros de texto gratuito que decía la licenciada. Pues muchísimas gracias, profesora Isabel García Velasco, a la licenciada Edith Santibáñez, abogada auxiliar de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la sección 22, y a la profesora también Liza Antonia Hernández Montaño, esposa del profesor Otona Sariega Magariño. Nosotros llegamos al final de esta transmisión auditorio. Muchísimas gracias a nuestras invitadas que hoy nos acompañaron amablemente. A usted le invito y también le agradezco sobremaner el favor de su atención, pero le hago la invitación para que el próximo viernes, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en este programa Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!